Con paso restringido se encuentra el sector de la nevera en la vía Bucaramanga-Cúcuta por un deslizamiento de tierra. A la espera de resultados médicos sobre la salud del ex gobernador Hugo Aguilar, se encuentra su familia luego de haber presentado quebrantos de salud. En Barranca Bermeja es esperado el cuerpo sin vida del preparador físico del equipo Las Águilas Doradas, quien falleció en un accidente de tránsito donde cinco personas más murieron. Policía revela que amenaza contra menores de edad de Florida Blanca. Se trató de una broma por parte de otra estudiante. Las acciones legales continuarán. Fue capturado en Cúcuta un hombre que habría abusado sexualmente de seis mujeres en diferentes sectores de la capital del norte de Santander. En Minutos, todos los detalles en Oriente Noticias. En Ocaña continúan las alteraciones del orden público. Durante el fin de semana una persona fue asesinada y otra más resultó herida en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Los detalles se los presentamos en segundos en Oriente Noticias. Ocho integrantes del Frente 10 de las FARC del bloque que delinque en Arauca fueron capturados en una operación conjunta entre el ejército y el CTI de la Fiscalía. Los subversivos, mediante agencia de encomiendas, enviaban narcóticos hacia el vecino país de Venezuela. El grupo subversivo del ELN emitió un comunicado donde se arrepiente acerca de los hechos ocurridos en el municipio de Teorama. Más adelante, ampliación de esta información en Oriente Noticias. Parlamentarios, gremios y alcaldes se reunieron hoy para definir temas a exponer al vicepresidente de la República. Detalles de esta información en Minutos. Un importante recorrido de municipios en el norte de Santander terminó en el municipio de Durania con la inauguración del puente que unirá a Durania con Villas Ucranistantes, ampliación de esta información en Oriente Noticias. El Cúcuta Deportivo visitará hoy a las 6 de la tarde a Quindío en el Estadio Centenario de Armenia, el cumplimiento de la fecha 13 del torneo Postobón. Canal Tro continúa recorriendo las carreteras de Colombia con la versión número 54 del clásico RCN. Esperen en minutos los detalles en la sección deportiva de Oriente Noticias. Y hoy al final de la emisión en nuestra sección de Cultura y Entretenimiento les cuento detalles, pues ya llegan las principales salas de cine del país, la película de Cantinflas. Y señores, vamos a conocer la vida de Mario Moreno, así que les cuento detalles. Al final no se muevan, ya nos vemos.